Finaliza el 2013 y son tantos los recuerdos que guardan las personas del año que se va, momentos de gloria y de tristezas que son parte de nuestras experiencias. Día a día conversó con jóvenes, los cuales compartieron sus vivencias y deseos para el 2014. Felices fiestas de fin de año les desea a todos día a día. En sentidos generales el año 2013 ha sido bastante provechoso. Ya que he podido llegar como a la culminación de muchas de las metas que tenía para él y pues, eso es bastante grato para mí. ¿Lo que esperas para el 2014? Bueno, para el 2014 ya como si es cliente universitario espero ya poder culminar el último año de la carrera pues para así poder optar por el título de arquitecto. Espero graduarme. Bueno, en el aspecto estudiantil creo que como algunos saben se han suscitado ciertos problemas con algunas facultades, en especial con la facultad de agronomía, que obviamente con lo de la finca y todo eso. Y obviamente espero que para el año que viene espero que se resuelvan los problemas de la universidad. Que ciertamente no se los sea en la facultad de agronomía, sino en toda la facultad, en la Universidad de Panamá y incluyendo los centros regionales. A nivel académico, muy bueno, gracias a Dios. He logrado cada uno de los objetivos que me propuse. Y bueno, a nivel personal también ha sido muy bueno. O sea, han habido tanto altas como bajas pues. Pero bueno, uno siempre tiene que tratar de levantarse y en general pienso que bien, todo bien. En el 2014, bueno, espero que seguí cosechando mucho de los frutos que tengo en mente. Y bueno, espero que cada año sea mejor. O sea, que espero que el próximo año venga mucha más bendición a mi vida que lo que fue este 2013. ¿Ti? Bueno, ha sido un año de mucho éxito, de muchas bendiciones. En lo personal y en lo universitario me ha ido bien, ya que estoy pasando al cuarto año de publicidad acá en la Universidad de Panamá en la Facultad de Comunicación. ¿Qué esperas para el 2014? Bueno, en el 2014 espero, primero Dios, graduarme y cumplir todas mis materias. Y bueno, ser un buen publicista y que esté mi propia compañía. ¿Qué sé? Bueno, este 2013 ha sido un año de muchas experiencias. Entré nuevo a la U. Me ha gustado la universidad. Espero que culminar bien este año y esperar éxito del otro año. ¿Qué esperas para el 2014? Mucha prosperidad, armonía y éxito. Terminar bien también. En cuanto al aspecto nacional, ¿qué esperas para el país, la política y todo esto que viene para el 2014? Espero, espero, va a ser mi futuro, yo de voto hacia un presidente, espero que escoger el mejor y que sea un buen país y que sea un buen presidente.